hola que tal amigos aquí MRSOTO363 en esta ocasión estamos la canción de arriba de 120 al estilo de leonel el ranchero en el tono original de re sostenido y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben dejen su like suscríbanse por ahí está la página del patrón donde nos pueden apoyar y también por ahí le dejamos la página de bemo y la página de kasha la canción está en tono de re sostenido empezamos aquí en la nota de sol que se puede decir que es como un sol menor porque estamos utilizando la nota de la sostenido en vez de la nota de si empezamos aquí aquí nada confundimos empezamos con dos golpes aquí y nos vamos a ir a sol sostenido la sostenido y do re do una pequeña pausa y vamos a dar siete golpes en la sostenido ta 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 siete si quieren dar un tiempo lo pueden dejar más siempre y cuando acaben en el tiempo correcto pero para no hacerlo es complicada siete golpes la siguiente parte sería re re sostenido y fa pongan mucha atención a la nota que utilizo con este dedo y después haríamos cuatro notas sol sostenido sol y re sostenido y el adorno sería re sostenido re sostenido fa sostenido y sol y luego deslizaríamos de fa sostenido a sol fa sostenido fa y doble con re sostenido con sus más o menos todo junto para que vean bien las notas como sería y pues bueno ahí está el tutorial ojalá les guste y les sirve ya saben cualquier otra pregunta me la pueden dejar saber en los comentarios de este vídeo o me pueden mandar un mensaje a mi página de facebook o la página de instagram todas mis redes sociales youtube y sirve facebook si llaman exactamente igual mrs soto 333 saludos